La gente pensaba que iba a violar a los sabores del pueblo Pero siempre bien es Y cuando siempre sigo pasivo Que me separen de los ojos que no separen Y antes yo soy yo un sonrista Y para el amor Cristo va a soñar ¡Vamos! 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 Estamos muy arriba, estamos muy arriba. No le caemos bien pero no pasa nada, poco a poco se dan acostumbrando. Eso sí, espantito se lleva la palma. En la punta competencia. Poco a poco se le va metiendo. En la punta, ¿cuántas es una casa? A ver, hay una raposa por ahí. ¿Dónde está la raposa? ¡Sudo! La raposa y la lluvan. A ver, tenemos una alarma a las cinco y treinta y dos. ¿Nos pone diez minutos? Sí. ¿Sí o no? Es de dibujo. Más bien es para ir a la cancha o es para ir a la palma. Digo yo, esta canción es para este... Tenita así de golpita así es... ¡Alex! Apúntatela, ¿vale? Para cuando llueva. No pasa el tierra a una puta. Si no te sale una vuelta. ¡Ay, te vamos a hacer una puta! La jota rota, o sea, no. La jota rota, o sea, no. El jota viru. ¡Levanta a los putos muertos! Tenemos... Baja ese, baja ese, baja ese, baja ese, baja ese, baja ese, baja ese. Tenemos dinero para el jota viru y para el jota la puta que nos parió. El segundo que es el periodista. El segundo que es el periodista. El segundo que es el periodista. Ese se llama el Roberto. Vamos. ¿Qué dicen que se encazaba? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!